¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Tres, dos! ¡Y mira los campelanos y las campeleras! ¡Cómo se indica! ¡Tres! ¡Listo! ¡Escuta! ¡Liste! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Escuta! ¡Y aquí está! ¡Juntación con Clónica Nacional de San Pañejo! ¡Con Perillo! ¡Y así es! ¡Y así se baila! ¡Jodería! ¡San! 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 ¡Mírales! 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 ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Vamos! 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 ¡Pregasos! ¡Escucha! ¡Y eso! ¡Vamos la SIR! ¡Ey! 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 ¡Y la dos! ¡Escucha! ¡Y eso! Así es, con la campanita nacional de San Vallejo Un bocadito para nadie ¡Fundación! 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 ¡Aguanta! ¡Ahora toca que bailo los acelerados! ¡A ver! ¡Es tu momento! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, paloma! ¡Ey! 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 ¡Una pinta, tante grata! ¡Eso es! ¡Algo entero de patamarca! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha hechizado con su miranda! ¡Me ha cautivado con su sufriria! ¡Esto! ¡Me he impulsado con su miranda! ¡Me ha cautivado con su sufriria! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Táqui, táqui! ¡Una pinta! ¡A ver! ¡Cállese! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cíbralo! ¡Me ha cautivado con su sufriria! ¡Eso! ¡Dicen que los sapelanos ya también ricos! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dicen que los sapelanos ya también ricos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora pues! ¡Llévate! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡A ver! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está la pelana! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Los no! ¡Gracias!